Muy bien, paisaje y el gran homenaje, por eso es el número 20 en la camiseta hoy, para un hombre que deja gran ejemplo, una institución, un gran jugador, que siempre estuvo en el fútbol internacional y daba siempre buenas noticias a los medios de comunicación. Orgullo del fútbol antioqueño, orgullo del deportivo independiente de Medellín, jugó en el envigado fútbol club, estuvo en el fútbol de Corea, está de nuevo, pero el recorrido es dilatado, de un mao que quiere escribir sus últimas letras como jugador profesional en este cierre del 2017.